de la oposición venezolana. Juan Guaidó, el presidente de la oposición venezolana, llamó a una nueva jornada de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro, la llamó para mañana, pidió que la gente vaya a los cuarteles para entregar un documento a los soldados en el que se les pida que se sumen a su lucha. Aunque, pues de hablar, Guaidó tuvo que reconocer también que hay frustración, que las cosas no les están saliendo como hubieran deseado. ¿Fue o no fue un éxito la acción del martes? Me preguntaban algunos entrando. Lo que estoy seguro que es un fracaso es que no haya lujo ahorita en Maracaibo. Lo que es un fracaso, claro que Maduro sigue usurpando funciones, es un fracaso para toda Venezuela, eso sí lo sabemos claramente. Es natural, por supuesto, que en momentos, como diríamos aquí coloquialmente, nos achicopalemos. Es natural, porque todos queremos una cosa, vivir bien, vivir con tranquilidad. No les han salido las cosas como las tenían pensadas los opositores venezolanos. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, pero ya se ve muy cuesta arriba la caída de Nicolás Maduro a partir de esta movilización que empezó el martes y que esperaba contar con el apoyo de los militares. El presidente Trump habló con el presidente ruso, con Vladimir Putin, sobre la situación en Venezuela. Según Trump, Putin le dijo que no busca involucrarse en ese conflicto. Los dos informaron que habían coincidido en que quieren apoyar para resolver la crisis que vive Venezuela. Trump reconoce a Juan Guaidó como presidente, mientras que el señor Putin es de los principales y no es que el principal aliado de Nicolás Maduro. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.